Creo que cada músico siempre dice mucho de dentro de él, de sí mismo, cuando está cantando, está escribiendo. Siempre también le he dicho que es un honor para ella como para nosotros cuando conocemos personas como ustedes, personas lindas, espíritus preciosos que caminan a nuestro alrededor, que nos enseñan de la mano. Hace muchos años, una vez que estuve en la casa de los Vergara Toledo, nunca me había olvidado de un retrato que está dentro de sus hijos, ya asesinado. Lo más hermoso de sus rostros son sus ojos, ojos puros, transparentes, cristalinos, llenos de amor, de amor por lo que vivían, por lo que hacían y por lo que querían entregar anhelosamente. Hay gente que cuando piensa en nosotros, que tenemos un pensamiento distinto a la generalidad, o la mayoría, piensa que somos añorantes de historias viejas, pasadas, añejas, y no quieren darse cuenta que son diarias del vivir. Por eso es porque quiero agradecerte tu dulzura, tu ternura en lo que tú escribes. Creo que es algo terriblemente vigente, y eso es terrible que así sea también, porque el dolor permanece, la necesidad consiste, y aún ustedes están a nuestro lado cantándonos y haciéndonos fuertes con sus letras. Por eso creo que el trabajo del Pedro fue muy importante, porque creo que ayudó a esa conexión entre la música y los que éramos solo auditores, porque nos representaba y nos daba cosas que nosotros no podíamos tener al estar cerca de ustedes. Los hacía ser, como yo siempre le digo a Raúl, cuando tú conoces a la gente en reposo, conoces a la gente, porque se muestra en libertad. Y eso era lo que él hacía, mostrarlo a ustedes en reposo, en esencia, como él también se mostraba. Por eso es lindo recordarlo vivo, en cada uno de nosotros y especialmente en cada uno de ustedes. Gracias, Jorjito. Conozco a ustedes, quiero recordar, y que ahí permanecen en silencio, compartidas, hermosas. A ustedes los conocí a través del Pedro. Por eso los amo mucho. Son muy importantes en mi vida. No, si a Raúl lo conocí antes, lo fui descubriendo en el tiempo también a través mucho del Pedro. A ti también te conocí a través de la música del Pedro. El negro lo conocí mucho a través del Pedro. Aprendí y nos conocimos después que falleció. Nos conocímos en el velorio del Pedro. Allí nos cruzamos. Y fue como habernos querido toda la vida. Así también he conocido el resto del transporte, que ellos son mis amores. Yo los amo cada uno de ellos. Son grandes amigos porque ven crecer a la Amanda. La Amanda descubre a su padre a través de sus amigos, siempre se lo digo. Allí está el Pedro siempre. un hombre digno, un hombre entero, un hombre sencillo, un hombre muy, muy generoso, tremendamente generoso. Un hombre que la vida en muchos aspectos le dio la espalda, pero sí le puedo decir de corazón, como se lo dije a él, si tú le debías algo a la vida, se lo pagaste aquí y te fuiste en paz, amando y siendo muy, muy amado. Y siempre está en el corazón de nosotros, de los que nos recordamos de momentos vividos, compartidos, llenos de cariño, simples, de la mano bajo la lluvia, no en un gran restaurante. No, simple, hermoso, pleno. Eso es, somos nosotros, simples. Qué bello es, qué esencia es. Yo amo eso, yo amo ser como soy. Así torrante, hija de un obrero, que mi padre que ya tiene 90 años lo veo, lo amo porque es un hombre simple, digno, entero. Y eso es maravilloso, eso no lo compra el dinero, ni los autos, ni las mansiones, ni el poder. Tenemos el poder en el corazón. ¿Qué más podemos querer que eso? Estando junto al pueblo mapuche, uno descubre tantas cosas de repente cuando el pueblo lucha lleno de dignidad y creen que les van a dar teleacolor, internet, una gran casa, un buen baño, un colegio potente para que el pueblo salga de su miseria. Y no entienden que es un pueblo rico, entero, completo. Qué maravilloso es, qué triste los que nos saben. Qué tristeza por ello. Nosotros estamos aquí, tenemos lo que necesitamos, nuestra dignidad. Eso es hermoso. Algunos nos hemos distanciado con el tiempo, que el amor del Pedro siempre nos una, que la voz de él, así en una trinchera rasquilita, en una radio potente, nos hermane plenamente, que no olvidemos nunca lo que somos, lo que añoramos, la libertad, pero la libertad para nuestros hijos o tal vez para nuestros nietos, pero mientras no desistamos, nos hemos perdido. Eso es fundamental. Yo creo en eso plenamente y se lo enseña Amanda. Mientras tú dejes de soñar, no podrás lograr tu sueño. Ahí, si tú desistes de él, nada que hacer. Mientras luches, lo tendrás. Yo de verdad los amo, mucho, mucho. Y... Ah, verdad, mira. El negrito el otro día compartió algunas fotografías de la gira poblacional, que las pusimos allí, para que ustedes puedan apreciar también cómo los años pasan, aunque algunos saben al ingleso. Pero ahí están, joven y genantes, el jorijito, un seductor, tierno, dulce. Algunos enojones todavía, poniéndole los carros a la gente cuando conversan y chas y canta. Yo me acuerdo de esas cosas. Pero ahí está. ¡Gracias! 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 Si tuviera un martirio, golpearía en la mañana, golpearía en la noche, por todo el país. ¡Gracias! 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 Gracias.